Te felicito y yo lo abasto, eres culpable de mi vida Te felicito y yo lo abasto, eres culpable de mi vida Digo, ¿y de todo? Donde voy, siempre te encuentro, quiero olvidarte, no olvides Te felicito y yo lo abasto, quiero olvidarte, no olvides Te felicito y yo lo abasto, eres culpable de mi vida Te felicito y yo lo abasto, eres culpable de mi vida Te felicito y yo lo abasto, eres culpable de mi vida No me basta No me basta No me basta Arriba las manos Arriba las manos Eso es, adonde está la pareja más leve La santuario arriba las manos No me basta 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 Pero No me basta ¿Cuál es lo que quinto? No me basta No me basta Arriba las manos Coeta Arriba la an Luca En la jarva Arriba la an Luca En el Papa Arriba las manos Arriba la an ¡Gracias! ¡En cuanto llegamos! ¡Arriba! 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 ¡Buenos! ¡Eso bien! ¡Están bateando! ¡Están bateando! ¡Están bateando! ¡Vamos a ir en el cielo! ¡Y esta! ¡Aquí! 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 ¡Eso va! ¡No vayas a ver qué quita más alegre! ¡Aquí! ¡Lambarillitas más alegres! ¡La monta! ¡Ve! ¡Se vende las rocladas, no! ¡Ya estamos haciendo! ¡Oh! ¡Están las palmitas! ¡Arriba! 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 ¡En el palmo! ¡Arriba! ¡En el palmo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal!